Miren, chaparro, le tocó una cobija, aquí se duerme en el futón y te tocó hasta un cojín de esos que usan en los grandes resorts. ¿Y a poco ahora sí hasta cojín me tocó? No, padre, qué espléndido, ¿eh? No, con lo de la vez pasada yo pensé que hasta me ibas a dar una bolsa con un periódico. Pero bueno, todos nos podemos redimir. Eso, exacto. No sabes lo que me pasó hoy en la chamba. ¿Qué te pasó? Cuéntame, chaparro. Es que estoy bien cansado. Pero cuéntame, ¿qué pasó? Es que se pone así bien furios, ¿sí me explico? ¿Cómo furios? Sí, o se hace bien hongri, o se hace bien enojadísimo. Por eso, ¿pero qué te dice? Sachi, 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 qué bonito. Ahora está en la sala y hay gente durmiendo. Ay, qué tristeza ver cómo voy perdiendo mi casa poco a poco. ¿A usted no le enseñaron a respetar, señora? Cuando uno está en una conversación, en este caso yo con mi hijo, se dice perdón o con permiso o disculpa o me permiten. ¿Y de cuándo acá tengo yo que estar pidiendo permiso en mi casa, chinicuil? ¿Está usted loca? Lo que está estúpida. 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 Ay, sí, chinicuil. ¡Mundra! ¡Ay, pobrecito chamaquito tan lindo! Ven, descansa, mi hijito, descansa. Ándale, ándale, súbito, haz tus patitas para allá. Ándale, pon aquí tu cabecita. Ándale, sí, descanse, descanse, déjeme que lo tape a mi chiquito precioso. Ándale, sí, y sueñe con los angelitos, con los angelitos, ¿eh? ¿Qué? Doña Frida. Buenas noches. Era el último obstáculo para recuperar su reino, pero el hada oscura sopló violentamente sobre su carruaje de nubes. Erania apenas pudo sostenerse, pero el espejo hablante cayó hacia el vacío. Fue el destino quien quiso que ese espejo cayera en la barca de John, el joven con manos de piedra. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... ¡No! Pero nada impedía que John, manos de piedra, empuñara una espada. ¡Que vivan los novios! ¡Felicidades, compadre! ¡Venga, un abrazo! ¡Pero falta el beso! ¡Beso! 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 ¡Échale! ¡Bravo! ¡Bravo! Pues como que ya hace hambre, ¿no? Pues, ahí está Sartín. ¿Me quieres salsita de la Ketika? No, no. Está mejor en los chiles que tiene yo el Chayán. ¿Chayán? ¿Chayán? Pueden los chiles a Chabella. ¿Chayán? Se me hace que está enamorado. Ay, lo perdimos. Lo perdimos. No, que me van a estar perdiendo. No, que voy a estar enamorado. Never, never, never. No, lo que estoy pensando es que ya no estoy tan seguro de trabajar. Ay, igualito que el mandrilo. ¿Ya va a empezar, suegra? ¿Qué? Estamos comiendo armónicamente y usted siempre con su cizaña por delante. Bueno, lo que yo les estoy tratando de decir es que es de humanos de errar, ¿no? Y ahora que reflexión, pues, sí estoy pensando que es mejor estudiar en lugar de trabajar. Yo sí quiero ser alguien en la vida y encontrar un empleo que esté a mi altura. Bueno, a mi altura, ¿no? Y donde me pueda desarrollar. Ay, cálmese, hombre. No hay trabajos acá padres. No hay trabajos bonitos. Es una utopía. Tú lo que debes hacer es trabajar, conseguir tu dinerito y luego te compras un carro, papá. Ándale. ¿A meterlo de taxi? No, yo ya me voy a ir un carro, pero como de elotes. No, con chile del que pica. Mayordetota, ¿sabes qué es mi negocio? Una micro. ¿Una micro? ¿Qué me parece una micro? ¿La metes ahí de, 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 como de pesera? No, no, ¿sabes qué? Con la micro nos podemos ir todos a Acapulco. ¿Acapulco? ¿Acapulco? Vamos a ir a Acapulco. Vamos a ir a Acapulco. Me tengo que ir, ya vos. Voy a ir a ver unos terrenos. Dicen que los están regalando. ¿De veras? Terrenos, sí, está bueno o no. ¿Ya vamos a ir a Acapulco? Te dije que tenía que tomar ácido fólico. Pues no tenía dinero para darte en ese momento. Bueno, nos vamos a Acapulco. No, digo, nos vamos por los terrenos, mi amor. ¿Me están regalando? Y ahí vamos a construir nuestra casa solos. Tú y yo y nuestra propia casa. Y nosotros sin casa. Ay, ya chole, patrona. Esa canción ya suena vieja. Bichita, amorcito, ¿no viste mi camisita azul? Una que planché y dejé bien bonita en un ganchito. Está en el clóset. En el clóset, ok. Baby, te iba a llevar tu juguito para que no te vayas a la oficina con el estómago vacío. Ay, mi amor, eres lo mejor. ¿Nunca había visto este vaso? ¿Es nuevo? Marisa, ¿estamos comprando vajillas nuevas? Uy, no es fuerza de amarrar navajas, patrón. Pero si supiera que desde que encontró trabajo... ¡Es del tianguis! El que se pone los martes aquí a la vuelta. Y necesitábamos un vasito para que te pudiera yo servir tu juguera. No, gracias, mi amor. Muchas gracias. Ok. ¿Qué pasó? Ay, no, Gonzalo, es que no sabes. Cuando me estaba lavando los dientes fue horrible. Me agaché de más y me pegué en la boca con el grifo. Me duele. A mí me ha pasado. El otro día, con el cepillo, me pegué aquí en el ojo. Menos mal que no era eléctrico. Ay, nos vamos ya, se me hace tarde. ¿No vas a desayunar, hija? No, desayuné en mi cuarto. No quería interrumpir a los novios. Te veo afuera. Tengo que irme, mi amor. Ay, bueno, el grifo, ya sabes, la boca. Bueno, cuídate mucho y nos vemos. Ay, hijo, ya no desayunaste nada, hombre. No te preocupes. Luego, ¿por qué les da gastritis y coliques? No te preocupes. Ay, se andan quejando de la úlcera. Uy, ¿qué me pasa? No, pues está como muy raro esto de los terrenos, ¿no? O sea, como que debería de haber, pues, aquí alguna autoridad, alguien del gobierno federal o municipal. No, 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 tranquilo, hijo, no, no. No, 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 no me digas, hijo. No, 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 no me digas, hijo. Nomás te puedo ir a pedir, por favor. No me digas, hijo. Técnicamente soy tu padre. No, 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 que técnicamente nada. No eres nada, hombre. Debería de haber alguien aquí. A mí se me hace que esto es tan chueco. Esto es trampa, ¿verdad? Pues, no sé. Está chueco. No, 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 está nada chueco. Yo mismo di un anticipo. Voy a ocupar un terrenito. Te voy a dar la sorpresa a mi mamusca, a Fredina. Ay, viejo, cálico. Viene la calidad. A ver, chécalo, chécalo. Oye, pues me hubieras avisado. Avísame antes, así yo hubiéramos comprado y con lindo contigo. No me quieres ni siquiera decir papi. Que no te voy a decir papi. Bueno, papá, por lo menos. Viejo calambres, eso es lo que eres, viejo. ¿Qué yo? Yo te llego, ya llego, padre. Ya llego, ya llego. Bueno, ya más. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Ranulfo. Y me da mucho gusto verlos reunidos tan organizadamente. Buenas, buenas. Pues bien, a ver, ¿quién va a querer su terrenito, eh? Ay, por fin terminamos. Creo que no existe nada más agotador en el mundo que mudarse. ¿De dónde salen tantas cosas? Yo ni sé de qué se casó si usted no hizo nada. Se la pasó quejándose mientras yo me torcía mi nervio asiático. Ay, me choca que siempre quieres que te estén aplaudiendo todo lo que haces. Deberías de ser más humilde, Fátima. Yo me encargué de la labor intelectual y eso es muchísimo más agotador que la labor física. No, pues si gastarse la lana del patrón cuenta como labor intelectual, entonces usted trabajora extras. Ay, pásame el teléfono. ¿Este? Sí, ábrelo. Voy a hablarle a mi mamá y a mi hermano para que vengan a tomarse un cafecito y de pasada para que vean qué bonito deja el departamento. ¿Por qué está tan nerviosa? Ay, patrona, arréglesela si de unos 40 minutitos, ¿sí? Sí, mire, voy a ponerme un apoyete en el cabello y luego mi mascarilla de calabaza. Ay, sí, sí, Fátima, ¿me necesitas? Shh. Gracias. Nada más no se me amontonen porque si no me largo y ya no hay terreno para nadie, ¿eh? No, no, a ver, a ver. No, 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 tranquilo, tranquilo. Lo que sí queremos saber sí es este, pues sí es legal, ¿verdad? Porque luego viene mucho pillo, mucho, mucho tramposo, mucha gente... A ver, a ver, a ver. ¿Y tú de dónde me conoces para acusarme de eso, infeliz? No, no lo estoy acusando. La cosa es así, si no les gusta, pues regrésense por donde vinieron, ¿eh? Ah, qué fácil, ¿le parece, no? A usted se le hace muy sencillo, pero nosotros estamos aquí desde bien temprano y me parece que esto no es una limosna. Ustedes deberían de respetarnos porque es nuestro derecho, es nuestro derecho, ¿sí o no? No es limosna, es nuestro derecho... No, 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 no... ¿Qué notas diferente? Mmm, no sé, pero si redecoras, ¿no te caería nada mal, eh, amiga? Ay, amigui, hablo de mí. Ahora soy la señora de Del Pedregal. Ay, obvio, Bobby, ya sé, ya estaba en tu boda. Ay, bueno, pero déjame ser, es que todavía no lo puedo creer. Gonzalo es un encanto. Todo el personal es súper cordial y eficiente. Solamente la niña es medio seca conmigo, pero fuera de eso, es el lugar perfecto. Peluchis, tu timbre me está mareando. Ay, no sé, pero igual digo, estoy a un paso de la puerta. Bela, no te atrevas a abrir. Ay, equis. ¡Sorpresa! Somos tus nuevos vecinos, Melita. A ver, pásale, Ana, estás bien chida. Andate pa' Guanajuato y sin tenis. ¿Quiénes son? Déjame ver. Oye, ¿no tendrás una taza de azúcar que me regales, vecina? No, 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 azúcar no, mi hijito, porque ya estás echando timba. Con permisito, con permisito. Ay, bonito, señor. Permisito, permisito, permisito. Pero este no quiere poner un sabor. Permisito, qué gusto, ¿eh? Con permisito. Se mudaron al terreno de al lado. No, 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 no. No, 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 no. Terreno, 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 terreno. Calma, 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 calma. Parecemos animales, hombre. Hablando se entiende la gente, calma. ¿Cuál calma y cuál mangos? Yo ya pagué mi anticipo, aquí está mi papel. Yo quiero ahorita mismo mi terreno. Aurelie, dale una explicación. Está bien, está bien. Cualquier persona que entrega cualquier tipo de comprobante de pago no tiene por qué temer. Se le va a dar su terrenito. Ahí está. Aurelie. Gracias. Ahí está. No, de plano no tolero a la nueva esposa de mi papá. Te juro, no puede ser peor que la tercera del niño. Igual, Barbie, pero como que, no sé, lo tiene hipnotizado, ¿sabes? Como que mi papá siempre tan casual y con ella se porta como... como... como su esclavo. Yú, exacto, es patético. Ya no sé qué hacer, no la tolero. Lo que te urge es un plan para deshacerte de ella. Es Vico. Yú, no está cool contestar en el baño. ¿Vamos? Voy al baño, espérate. ¿Hola? Hay que hacer un comprobante de pagos. A verlo, a ver. No, nada, pues nada. Consíguete una hoja, una pluma, ya hazlo así, a mano. ¿Ya pagaste? ¿Ya pagaste? ¿Dónde está el comprobante? No hay comprobante. Comprobante, escríbete ahí. Tres hectáreas, verde, con frente, con frente a la avenida. ¿Frente a amplio? Buenas tardes, compañeros. Buenas, buenas. Primero que nada, una disculpa por tanta desorganización, pero ya estoy aquí yo para disipar todas sus dudas. ¡Bravo! Antes, me presento. Mi nombre es César Guerra y soy el presidente del conjunto habitacional La Esperanza. Y como ustedes saben, pues La Esperanza es el último que muere. Bueno, como les decía, soy el dueño de estos botes que estamos financiando. ¿Qué digo financiando? Estamos prácticamente regalando. Y si ustedes están aquí ahora, quiere decir que ya con eso son los dueños proporcionales de sus terrenos. ¡Eso! ¡Eso! O sea, yo también. ¡Usted también, claro que sí! ¡Y yo también! ¿Y usted? ¡Yo! ¡Y usted, usted, usted y todos! ¡Eso! ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Un, dos, un, dos, alto! A ver, chistosito, a ver, lo primero que tienes que hacer cada día es cambiar todos los rollos de papel de todos los baños. Pero si este es el baño de las ladies... ¡Y, y! O sea, ¿quieres dejar a todas las mujeres sin papel de baño nada más porque el nene es muy chisquilloso? Haz lo que te dije. ¡Chist! No, pues si nadie está haciendo chist. ¿Barbie? ¿Barbie? Oye, ¿qué te parece si saliendo de clases vamos al mall? ¿Barbie? ¿Barbie? ¿Tú? ¿Por qué asquerosos que haces aquí? Es que, verdad, es que mira, todo tiene una explicación. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Es un hombre mentido! ¡Ya! Sí, tienes la mano pesada. Mejor baila las calmadas. Hola, Bela. No esperaba verte tan temprano. Tenemos que mudarnos de casa. ¿Por qué? ¿Pasa algo? ¡Qué amo, vecino! Órale, a ver. Está bien chida tu oficina. Pues, ¿cómo? Yo no veo nada. ¿Y qué no tienes una pantalla más grande como en tele? ¿Y esos quiénes son? Ay, me di algo. Los emisarios del final de los tiempos. Ay, qué exageradísima, Bela. ¿Qué amo? ¿Qué amo, vecino? C o C. C o C. No seas... Es con S. S o S. S o S. S o S. ¿S o S? ¿Qué haces en el baño de las niñas? Mira, todo tiene una explication. ¿Sí? Y te la voy a dar. No me vas a creer nada, pero te la voy a dar. Ok, tienes tres segundos. Ah, bueno. Mira, yo estaba por la vida diciendo qué va a hacer de mi vida. Y de pronto que me anduvo de la chiste. ¡Tres! Ok, ya acabé. Estaba siguiendo, ¿verdad? No, hombre, never in my life. O sea, de nunca de los nuncas. ¿Seguro? Yes. ¿No serás una de esas personas obsesionadas con las niñas y las siguen a todas partes? Ah. ¿Lo sabes por lo de la otra vez de los ladrones? No, no, te juro que fue pura casualidad. Es más, hasta te hace falta un poquito de time para que me vayas conociendo. Conocerte. Ya quisieras. Oye, ¿y qué pasó con lo de tu cell phone? O sea, si, tu smartphone. ¿Todo bien? Es que sí me dio pena. ¿Pena? Que te cachen en el baño de las niñas. Ah, ya párame. Pues, con mi celular todo bien. Me compraron otro. Qué bueno. Me tengo que ir. Empezó la tortura de biología. Sí, yo también me tengo que ir a mi otra tortura. O sea, la mi clase de la que es esa. Ajá. Ajá. ¿Sí? Sí. Ok. 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 Bueno, ya me voy. Bye. Mira. Casi mero yo olvido mis apuntes. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿De qué o qué? ¿Qué de qué? ¿Cuándo qué? ¿Eh? Que estás muy guapo, ¿eh? Copetazo. Esto es muy serio. Creo que descubrí algo. Pepe. No. Ah, Pepe. ¿Qué onda? Oye, ¿qué haces si los contratos tienen irregularidades? Mira, Goyo, te voy a dar un consejo. Si personal se entera de estas irregularidades, despídete de tu chamba. ¿Y mientras qué hacemos? Pues nos damos un briequecito, ¿no? Ándale, vamos a la cafetería. Te invito a un cafecito. Ándale. Pero qué bendición estar todos juntos. Fíjate, esa pared que está ahí da directo a nuestro jardín. Así que viéramos de hacerle un boquetón para poder entrar y salir con libertad, ¿no? Y así nos ahorramos la vuelta porque eso de caminar, uy, como que cansa. Mírame, todavía estoy agitado. Y ¿sabes qué? Los fines de semana podemos armar un picnic entre todos. Me encantan los pícnics. Ay, con sus tortas de huevo y ejote. Oye, está sucia la cuchara. Ay, mi hija, ¿por qué ponen? ¿Cuándo van a aprender a salir como la... Esto está sucio. Está sucio. Bueno, si entonces podemos hacer el picnic, es increíble este... Ya te vi, mamá. ¿Puedo poder entrarle por aquí? Son las siete claras, Gonzalo. Me de... Voy a resistir mucho tiempo. Debemos evacuar. Ayuda. ¿Cómo? ¿El nuevo cuñadito? ¡Hola! ¡Cuñado! A ver, panéame, Belita. ¡Cuñado! 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 Colega, si sigues caminando así, vas a terminar sin un hoyo en el suelo, ¿eh? Pepe, estoy muy preocupado. ¿Y ahora por qué? Y si la arrogué con la de los contratos. Y si me corren, te juro que mi baby me divorcia. Luego me diseca y me pone en su sala para recordármelo toda su vida. Ay, ni que fuera así de exagerada tu mujer, hombre. Baby, te habla tu esponji. Soy tu amorcita. ¿Por qué no contestas? Ya te tardaste. Baby. Hola, babycita. Que yo te veo en el panteón. ¿Panteón? ¿Para qué? ¿Quién se murió? Pues tú, si te vuelves a tardar en contestarme el teléfono, baby. Baby, amorcito. Me encantaría acompañarte, pero no me puedo salir de la oficina. O sea que te importan más tus contratos que estar conmigo. No, 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 mi amor. Mi amor, ¿quieres que me cobran o qué? Ya no, fíjate. A la fuerza de mí los zapatos. Gracias por tu comprensión, apoyo. Marisa, mira. ¿Qué? Mar... Me colgó. No, 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 no estás mintiendo, ¿verdad? De que tu esposa se ponga así como se puso, mejor es morirse, ¿eh? Mis papás se van a Maui dos semanas. ¿Saben qué significa? Ya está en casa de Pau todos los días. Yes. Pero primero será petit comité. Ya saben, onda nosotras y novios. Serge ya está superpuesto. Vico igual. ¿Qué onda, Fe? ¿Yo? Yo no tengo novio. Ni amigobio. Pues entonces no vienes al caso, baby. Pues es que yo no sabía que aquí todavía usaran eso. ¿Qué? Eso de la palabra novios. Como si no tuviéramos la libertad de divertirnos. O sea, la yoa de vivir. O sea, la alegría de vivir. Ah, o sea... Tienes galán. ¿Lo conocemos? Aquí. ¡Ey! ¡Aquí! Y aquí está la sala. Allá las escaleras, el piso de arriba, el piso de abajo y la puerta que tengan un hermosísimo día. ¿Vamos a subir? Ay. Ay, no, ya. Ay, no, ya. O sea, ¿qué turno más desganado? ¿Qué fea? Sí, se me hace que le da pena. Te da pena, ¿verdad, Belita? Porque hace tener hecho un mugrero los cuartos, puercota. Ah, eso es, seguramente. Porque tú en el fondo de ti, dentro de ti, sabes que a esto, que sí está padre, pero le falta un toque de sofisticación, un toque fifí. ¿Sabes qué te sugiero, mamacita? Que pongas ahí en la entrada, pues no sé, un animal disecado, un león, un algo que te dé la bienvenida, el tortentoso se sienta. ¿No sabes qué? Un estuatu a de estos desnudos, así, de bronce. Sí, me decepcionas, Belita, me decepcionas, la neta. Yo pensé que estando con mi amigo hermano tenías más, más cachoá. Hijo, caché. Salud. Espero que no les estés contando de nuestro secret. ¿Eh? Ya, 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 ya. Gracias. Es que soy un hero, o sea, soy un superhéroe. ¿Y por qué se ríen? Lo que sé de cada quien. Él era, pues, buena bestia. A pesar de su madre, a pesar de esa cosa que era su progenitora, sí, sí, claro. Ay, no, era tan buen corazón. Sí, era como bien, bien dadivoso. Eli. Mi Eli. ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿Cómo? Oye. ¿Cómo? ¿A dónde vas, Belita? Oye. Espérate. Oye, bueno, ya que vas para afuera, te encargo una quesadilla de huitlacoche, pero con... Vamos, Pau. No hay que interrumpirla. Joy, esa. Les mando la ubicación para la fiesta. Te espero. Diviértanse. No, no, no. Espérenme. La traigo muerta. Comiéndose la palma de mi mano. Por lo que veo, lo tuyo es aparecer en el peor momento. Espérame. Oye, ¿por qué dices eso? Por nada. ¿O sea que ya tenemos party? No, la neta, no sé. ¡Ay, parlochico! ¿Pero por qué no traes tu informe? ¿Sabes qué? Que yo creo que sí. Mejor corro a inscribirme al taller de mandarín. ¿Me dijiste que queda por allá? ¿Y a mí se me hace que el señor de limpieza te está buscando a ti? No, yo creo que no. Mejor sí corro a inscribirme. ¿Por qué no traes tu informe? ¿Trabajas aquí o estudias? Mira, no es lo que parece. Mejor luego te explico, ¿sí? Bueno, bueno, ya vámonos. Vámonos, vámonos. No, 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 no. No voltees a ver a las chamacas. Te voy a recordar que estás en horas de trabajo. Sí, sí. Pero, por Dios, ¿por qué no traes el uniforme? Mira nada más, el uniforme se respeta. Ya, está bien, Donaldo. Don Donaldo, aunque te cueste más trabajo. Mira nada más cómo andas. Te voy a pedir, te voy a pedir, por favor. ¿Qué? ¿Qué, qué? Aquí estaba. Eli, ¿dónde estás? ¡Eli! No, 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 no. Ay, ya sé qué voy a hacer. Voy a mandar pavimentar este lugar. ¿A quién se le ocurrió llenar los pasillos de piedritas? Eli, por favor. Eli. Ay, ay, me tocó la rama. Este árbol se me hace familiar. ¡Claro! Aquí lloró mi suegra. El árbol del día triste. Ah, pues qué buen look, con esos lentes sí te quedan, ¿eh? ¿Qué pasó, mi Pepe? Digo, mi Pedro, mi Ramón. Ramón, ah, no, Francisco, ¿no? Ese mero. Oye, oye, ese es mi asiento. ¿A qué no es área pública? No te pongas, chavo, hay mucha cancha, ¿no? ¿Qué se le habrá perdido por aquí? Creo que la pregunta es, ¿quién se le habrá perdido por aquí? Qué infantiles, neta. Ay, qué ironía. Subiste a las nubes y ahora estás bajo tierra. Ay, Eli, te extraño muchísimo. Ay, ¿esta es la tumba de su marido? Correcto, señora. ¡Ay, maldito desgraciado! No te conformaste con dos amantes. Ahora tengo que venir aquí a conocer a la tercera. Ay, no, qué coraje. Tú ni difunto dejas de ser un mujeriego. Ay, espero que nunca te dejen salir del infierno. José Eleazar Murguía. Ay. José Eleazar Murguía. Ay, perdón, me confundí de Eleazar. Mi marido es otro Eleazar y debe de estar por allá. Ay, y lamento muchísimo lo de las otras dos. Ay, qué pena. Buen día, jóvenes. Vamos muy retrasados, así es que vamos a tener que retomar rápidamente qué fue lo que vimos la última clase. Atentos, por favor. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Ah, ¿la semana pasada? Sí. Pues no sé usted, ¿no? Pero yo vi una peli buenísimísimísima, ¿no? ¡Hombre, sí! Actores de primer nivel. Un gran elenco. Los efectos especiales espectaculares. Pura acción. O sea, ¿sí? Acción. No me diga. Sí, le digo, yes, of course. De pura acción. A ver, hombre de acción, ¿por qué no me das tu número de matrícula para hacer un reporte a la dirección? ¿Mi número de matrícula? Ajá. Es que me pasé un alto, me estacioné en el lugar indebido o excedí el límite de velocidad. No recuerdo haberte visto antes en clase. ¿Quién eres? Ah, es que ahorita que Rimembero se hace, ¿qué me acuerdo? No, me chequé la hora, ¿no? Y tengo a mi abuelita en el hospital, tengo que ir a atenderla porque se enfermó de una enfermedad bien gravísimísima. Pero yo le informo cómo está de su casa. Oye, ven acá. Ups, se me cayó, ¿me la pasaría, por fa? Ay, gracias. Bueno, ya estuvo. Vamos a retomar la clase. Vamos. Ay, ahora sí, eres tú. ¿Juras que no te han hecho tu mausoleo? No, mi amor, te prometo que yo me voy a encargar de eso. Eli, te quiero pedir perdón por todas las veces que te maldije. Con el tiempo, entendí, que no me dejaste en la ruina a propósito. Y te juro que no hay rencor y absolutamente nada feo en mi corazón. De hecho, te quiero contar algo. Me volví a casar. Se llama Gonzalo y es un hombre maravilloso. Bueno, hay algunos detallitos entre nosotros. Y no sé, me gustaría que me dieras una señal. ¿Algo así como tu aprobación? ¡Una rata! ¿Una rata? Eli, ¿qué señal más rara para un cementerio? Digo, todavía un fantasma, un murciélago. Pero una rata, digo, por favor. Bueno, o sea, de verdad, tú me quieres matar de un susto, ¿verdad? Así te recuerdo. Con tus bromas y con tus detalles tan tiernos. Siempre soñaste con volar. Y el día que lo cumpliste, te mataste. Oye, necesitas unas flores. Urgente. Yo creo que mejor ya nos vamos, ¿no? Ya, yo. La tumba de su marido, pues, ya la profanaron, hombre. Ya no está. A lo mejor la quitaron. Además, está haciendo frío y va a llover. No, 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 no quité la ropa. No me digas que tienes miedo, microbio. Los muertos deberían de tenerte miedo a ti, monstruo. Móstruo lo será usted, fíjese. Usted no tiene miedo porque ya es uno de ellos. Ya es su segunda casa. ¿Cómo me arrepiento de haberle dicho a tu mamá que me dan terror los panteones? Bueno, no puedo creer el pedazo de gallina que resultó este desabrido, de veras. Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué, Zangano? Ya, sirve de algo. Consíguele unas florecitas a mi difunto esposo. Esta es buena idea. Ahorita vengo, voy por unas florecitas. Mira, ni te atrevas a traerte unas robadas, ¿eh? ¿Qué pasó? No, no, si ya te conozco, te conozco. Inviertele unos pesitos. ¿Valtaba más? Doñoso. Pobre Jacinto se merece lo mejor. Que ni lo diga, ¿no? Su marido debe de ser un santo o un desequilibrado mental para aguantarla, vieja bruja. Ya. Ya, ¿está bueno? Sí, ya, voy por las flores, voy por las flores. Porque si el muertito está bien, yo estoy bien y yo mejor ya me voy de aquí, con su permiso. Ay, patrona. O si yo no sé pa' qué tengo que venir, si ni tengo muertos enterrados aquí. Ay, pues tú tienes que venir aquí para darnos apoyo moral si nos ponemos mal. Ay, Dios. Pues si esto es un panteón y que fuera una cantina. Ay, me refiero a que si nos ponemos tristes, tú nos tienes que dar apoyo moral, nos tienes que consolar. Ahora resulta que hasta los bocones tengo que limpiar. Ay, yo me acuerdo que la tumba de Mariano estaba por acá, justo al lado de ese árbol. Ay, mamá, no está. Yo creo que ya se le atragó la tierra. Ay, ay, ceñito. O sí le encargo nomás, si se acuerda bien de dónde está. Ah, ah, aquí está. Aquí está. Ah, ah. Ay, qué dolor regresar al sitio que guarda su hermosa presencia. Mamish. Déjame terminar, Hermosh. Creo que lo mínimo es rezarle un rosario al hombre que hasta el día de hoy fue dueño de todos mis pensamientos. Bueno, pero es que... Que te calmes, Chabela. ¿Qué te cuesta tanto trabajo dedicarle un minuto a su memoria? ¿Qué, quieres que salga de la tumba de un coraje? Pues si tanto coraje tienes, saldrá, pero en otro lado esta no es su tumba, Mamish. Ahí dice que sos tomo crepúsculo. Achis, achis, me equivoqué. Luego te visito, mi Cris. Ay, qué lástima que tú tampoco me aguantaste el paso. Buenas. Pues le tengo una preguntita, ¿verdad? Estábamos dando vueltas y vueltas aquí buscando una tumba. Se llama... Mariano les ama, que es que estaba por aquí. ¿Usted no la habrá visto? Me suena, me suena, me suena. Ah, sí, ya recuerdo, señorita. Uy, no, pero esa tumba la removieron hace como unos siete o ocho meses, como la familia no pagó la perpetuidad. Una nomás se muere y se olvida de todo. No, pues está bueno, gracias. Patrona. ¿Qué pasó? Pues dice el señor que está trabajando que la tumba de su papá ya no existe, que es que no pagó los derechos de perpetuidad. ¿Ves, Marisa? Por tu culpa, por no pagar, ahora nos quitaron a tu papá. No, no, ¿por qué me regoñas? Sí. No tenía idea, que había que pagar nada. Ya, 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 no se pilién. Mejor vayan a ver con lo de la administración, pues, por fin eres coherente. Vamos, de una vez. Ay. No, 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 ese tampoco. Ay, qué low. ¿No tienes algo más, más masculino? Ay, pues le puedo preparar un arreglo con un balón de fútbol como maceta, si quieres. Ay, no, 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 qué horror. Él odiaba el fútbol. No, no sé, como flores con colores fuertes, tipo azule, ya sabes, jacintos, lirios, unas siempre vivas. Ay, no, esas están prohibidas, son de muy mal gusto por aquí, ¿eh? ¿Alguna orquídea limodoro? ¿Espuelas de caballero? Ay, quizá búbulas. Ay, sí, 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 ya me faroleó con sus conocimientos floríticos, ¿no? Pero no se desgaste, mire, es lo que hay. Bueno, pues entonces dame cinco docenas de todas las flores que tengas. Sí, damita, con gusto, nada más ahorita que venga mi compañera, ella le tomó la orden, porque mi turno ya terminó, ¿eh? Que tenga muy bonito día, ¿eh? Lamento mucho su pérdida. Oiga, no, pero ya le había dicho lo que quería. ¿Qué es por aquí, te digo? Ay, aquí está. Ay, viejo. Papacito lindo, te extrañamos tanto, nos haces tanta falta, papi. Viejo, ¿por qué te fuiste tan pronto dejándome viuda en la pura flor de la vida sin ningún consuelo? ¿Qué, Casimiro, su amante ese no cuenta o qué cosa? Casimiro, no le hagas caso, viejo, él es un amigo, nada más, alguien con quien platico, pero nada más, no le hagas caso. ¿Y a ti qué te importa, gorgojo? Ah, bueno, aquí están las flores. ¿Esas son las flores que te encargué? ¿Qué le parece? De mi parte, aquí para su difuntito. No, hombre, no te vayas a quedar endeudado, chicatero, avariento. Mírala, mírala. ¿Qué, mírala? Mami, déjala en paz achazo. Sí, oye. Agradecele su bonito detalle pero si en él no hay nada bonito, hombre. ¿Cómo no? Vine hasta acá cuando a mí me dan terror aquí los cementerios y a tu mamá de veras nada le cuadra. O sea, si hago algo malo y si él es todo malo y si... Ya, mi amor, yo sí lo valoro. Yo lo valoro mucho, chaparrito. Gracias por las flores. No es eso, no es nada. Las flores, ¿qué importa? No, claro que no es nada. Mira nada más el arreglo tan furris que me trajiste por poco y traes un puño de zacate. Bueno, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, suave. Usted lo que debe de hacer es presentarle sus respetos aquí a su difunto. Ya cállate, rena cuajo. A este hombre no le di más que respeto mientras vivió. Ay, mire cómo me hace reír. Todo el mundo sabemos en el barrio que el difunto todavía estaba calientito y usted ya estaba buscando la llave de repuesto. No se hagan. ¿Cómo no? Ahora sí te mato, chaparrito. No, 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 espérese. Ahora sí le mato. ¡Ahora sí le mato! 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 ¡Dame, por favor! ¡Está horrible! ¡Estoy sintiendo mello! ¡Mucho mello! ¡Pues qué bueno! ¡Por hocicón! ¡Por intrigoso! Sí que te metiste en problemas. ¿De lo que estás pensando? ¡Ey, tú! ¿Por qué no traes el uniforme? ¿Dónde andabas? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Ah, sorry, sorry. Me equivoqué. O sea, ¿qué no ves que es un baño de mujeres? Ah, sí es cierto, ¿verdad? No, y además es que tengo ceguera nerviosa en mis ojos. Y con esto está peor. Me van a dejar ciego de por vida. Ya, ya, ya. Sal de aquí. O sea, ya, vaya. ¡Ey! ¡Ey! Soy guapo, pero no se amontonen. ¿Eh? De una por una y las despacho. Es más, yo me salgo y ustedes me ayudan a ponerme mi overhaul. Bueno, rápido. Sí, ya, ya, apúrate. Pero se aprovechan, ¿eh? Se agasajan. Estoy de oferta, ¿eh? Podría observar esto todo el día. Todo va saliendo como mandaba ser. Ay, pobre Eleazar. Nunca sospechaste nada. Jefe. ¿Quién te autorizó a entrar así? Pues, disculpe, licenciado, es que su secretaria abrió la puerta y si la puerta está abierta, pues, es un código para que, pues, uno pase. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada, sí, señor. Bueno, con permiso. Ah, tú eres el cuñado del Santo Padre, ¿verdad? Ese mero. Pues, solo porque vienes bendito te voy a dar otra oportunidad. ¡Una! Más. Ay, gracias, jefe. De verdad, muchas gracias. Y yo le juro que no voy a decir nada de que estaba viendo videos sin horarios laborales. ¿Qué fue lo que viste? Nada, nada. Pero por las risas, creo que eran de muchachos así, coquetonas, que no tienen ropa y así. Déjate. ¿Qué? ¡Que te largues! ¿Pero qué fue lo que dijo? ¡Que te largues inmediatamente! Justo, justo, es lo que estaba entendiendo. Gracias, es lo que, lo que entendí. ¡Fuera! Sí, 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 sí. Gracias. Esos no son modos, César. ¿Por qué tratas de saciar nuestros empleados? Es que la incompetencia me revienta, asocio. Fue un exabrupto nada más, ya sabes. El cansancio. Pero te prometo que no se va a volver a repetir. Así te quería agarrar. Barriendo. ¿Barriendo? Yes, my don Donaldo. Este es my work. Y lo hago con mucho orgullo y dedication. ¡Mientes! Si te acabo de ver nada más viendo a las muchachas, sin uniforme, nada más de vago. ¿Qué pasó, don Donaldo? Me ofende. Si aquí llevo muchas hours, ¿eh? Chambiando, portando el uniforme con mucha dignidad, resaltando al gremio. A mí no me engañas, ¿eh? No, my boss. O sea, sí, mi jefe. A mí se me hace que el hambre ya lo está haciendo ver muchas visions. Y hablando de hambre, ya se hace rete mucha, ¿no? ¡Mmm! Qué buenas le quedan las tortas a la chabela, ¿no? ¿Quieren? No. Esas tortas sí son buenas. ¡Oye! Te voy a estar observando, ¿eh? ¿Qué? Ahora sí te ganaste la lotería, carnal. ¡Ah! Lo que me gané fue un buen chichón, mira, mira. Ay, pero ni se te nota. No te quejes. Además, mira, te dieron tu galoncito de pintura y tus brochitas, papá. Eso sí, ¿cómo ves? Pues, entonces, valió la pena la caída, fraco. Ah, sí, la caída como quiera. Lo que se siente gacho es estar ahí en medio de la tumba. Pues, ¿cómo dejan la tumba así abierta? Pues, se cae uno. Y lo gacho no es que la caída es lo que sientes adentro de la tumba, Gervasio. Ya estando allá adentro empiezas a respirar así, como con palpitaciones. Y luego sientes como que te empiezan a jalar para abajo. Y luego empiezas a sentir mello. Mucho mello. Sí, terrible, cañón, cañón. No, yo creo que estaba un político ahí. Hola, muchacho. ¿Qué pasó, mi Jess? Ya nomás, ¿cómo estás? Pues, yo digo que como sartelena. ¿Tú cómo me ves? No, no, yo estoy... Bueno, pues, yo ya me voy, porque si sale la chabelita, aquí va a haber sangre. Mamacita. Tranquilo, hombre, tranquilo, pues, si no estamos haciendo nada, hombre. Adiós. Tranquilo. Es por ese motivo que es tan importante la obra literaria de Don Quijote. Por lo tanto, hago esa pregunta para que me la resuelvan a escribir, por favor, y quiero que se concentren muy bien en lo que les acabo de decir. ¿Concentrada en la pregunta del Pedregal? Conteste. Positivo. Ah, positivo. Tuviste suerte esta vez. Continuemos. ¿En qué estabas pensando que latinaste? De seguro en su no novio. ¡Silencio! A trabajar. ¿Qué te trae por acá? Pues nada, muchacho, andaba paseando por aquí. Estaba viendo qué hacía. ¿No te gustaría echarme una mano? Pues sí, a ver. A ver, pues, de pintura, mi chata, porque, mire, esto lo tengo... Ah, no, 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 muchacho, me ensucio. Ándale, échame una manita, hombre. Pero si la gordes aventada y le ponen tobogán. ¿Qué haces aquí, Yesenia? ¿No tienes nada que hacer? O nada más vienes a ver qué día te pongo tu despeñada. Ya, 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 hombre, tranquila, mi amor, cálmate. Tranquila, tranquila, agárrala. Cálmate. Señora, nada más vine a ver si le había servido al chacho la recomendación que le hice. Ah, la, 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 la recomendación, sí. ¿Sí? Sí, sí, una de trabajo, recomendación de trabajo, ¿verdad? ¿Que es de trabajo? Sí, 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 nos quedamos con ella. Bien, felicidades. Ay, felicidades, muchas gracias. Qué buena. Bueno, en realidad, Chayán fue el que se quedó con el trabajo, pero yo le dije, mira, tú, ven por allá y se quedó con la chamba. Ay, pues, qué padre. Sí, 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 gracias. Bueno, ya, ya me lo voy a hacer. Ya, hombre. Cálmense. Ah, por cierto, Chabela, mi hermano ya anda por acá y me dijo que te dijera. ¿Tú, tú, tu hermano? Ajá. ¿Elisra? Sí. ¿No se había ido? Pues sí, pero ya regresó. Y lo primero que hizo fue preguntar por ti. Qué loco, ¿no? ¿Quién es el tal Isra ese o qué? Un amigo del barrio. Uno. ¡Cabela! Déjamelo. Así es. Ya. Ay, Fátima. Ay, huelen harto bonito. Van a llegar de vida a la casa. ¿No les quiero oler, patrona? A ver, te ayudo. Suelta. ¿Cómo van a llenar de vida a la casa si las trajiste del pariñón? Qué asco. ¿A poco usted era supersticiosa? No pasa. Esa sí no me la sabía. ¡Agárralo! ¿Sabe qué? A ver si no nos trajimos un fantasmita. Ay, no. No. No, no, no. ¡No quiero jugar ya! Ay, 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 ay. Que nunca fuimos novios, chacho. Que nunca fuimos novios, chacho. ¿Y crees que te voy a creer esa mentirota? ¿Eh? Te estoy viendo como. Amor. ¿Qué? Mira. ¿Qué pasó? Mira cómo se te está derramando toda la pintura. ¿Se te hace? Qué raro. Tú eres buenísimo para todo. ¿Por qué pones esa cara? ¿Nos vienen a cobrar? ¿Quién viene? ¿El del gas? ¿El de la renta? Me voy yendo, ¿eh? Me voy yendo para que no nos cobren. Me voy yendo para que no nos cobren. ¿Qué pasó, chablita? ¿Y ahora por qué tan solita? Sí, ¿verdad? Epa, 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 epa. Si no está solita. No te había visto, compa. Perdón. Ah, pues hay que mirar para abajo más seguido, ¿eh? ¡Este ramito lo voy a poner en su cuarto con toda su almohada! Y no se apure si le sale el chamuco. Le hablamos al padrecito Ángel Jesús. No, 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 no. A mi cuarto no vayas a meter nada de eso. Alejandro. Bueno, pues entonces las ponemos en la sala para que se vean como una iglesia y el padrecito se sienta más a gusto. Fátima, te lo voy a decir una última vez. Déjale acosar a mi hermano. Él es un hombre de Dios y tú eres el mismísimo Judas. Y no rezongues de hacer la cena. Para algo te pago. Venga, trabaje. Mi amor. ¿Él sí? Él es el Israel. Ah, el Israel. Él es el Chaparrito. Ah, mucho gusto, ¿eh? Mucho, Chaparrito. ¿Cómo estás? Pues aquí nada más, avisándote que voy a andar por acá, Chabuelita, para lo que ocupes. ¿Y el ejército? Nah, eso de recibir órdenes como que no es para mí. Eso es para otros. Y pues aquí nomás, buscándole, ¿no? Muy bien, pues a ver si ya te me vas. ¿Cómo? Digo, lo que pasa es que aquí, aquí, como que la cosa no está muy bien. La tasa de desempleo, hombre, está altísima. Pero no te preocupes, Fortachón, yo te puedo conseguir un carnal que fíjate que tiene unas chambas muy buenas. No está cerca, pero... Eres muy amable, compa, pero pues ya tengo chamba. Ah, ya. Un padrino. Un padrino de bautizo que tenemos desde chiquitos. Muy bien, te iba a utilizar el chiquilín. Muy bien. Bueno, pues qué gusto, ¿verdad? Que ya estés por acá y siéntete como... Pues... Como si... Eso es. Como si estuvieras en tu casa, ¿eh? Bienvenido, ¿verdad? ¿Verdad que está muy bien? Qué bueno que estás por acá. Ah, gray, estás haciendo pesas, estás jalando. Ten cuidado con el anabólico porque si no luego como que se influna de más, ¿eh? ¿Y qué va a festejar? ¿Que no encontró la tumba de su apá? Pues de eso se va a encargar mi mamá. Y tú te vas a encargar de preparar una cena para celebrar que mi bollito sigue y seguirá teniendo trabajo. Ah, pues a ver cuánto le dura. Pues todavía no lo corren. Y así va a ser para toda la vida. A ver, órale, te voy a dar la lista. Anota. No, fíjese que ahí sí no se va a poder porque su bollito tendrá trabajo, pero todavía no le cae la quincena. Y a mí me da pena pedir fiado. Híjole, si pensar que cuando te vi me caíste re gordo. ¿Really? Eso nomás se lo dicen a los novios. No, pero sí me lo han comentado. Yo creo que ha de ser por mi acento inglés, ¿no? Oigan, ¿y Don Pelos? Ah, Don Pelos. Oh, Don Pelos, de verdad. Ese merengue, ese. No, es que hace rato me estaba runin, que runin. O sea, se corre, que corre. Sí, correteando por todos los pasillos. Que es que haciendo la supervisión. Ah, una mordidita. No, muchas tens. Es que ya comí. ¿Una mordidita? Sí, les ando aceptando una papita. Porque luego lo ven uno guapo y piensan que es payaso. O se enamoran. No, no. Oigan, está re bueno el chat, pero me tengo que ir a marchar. ¡Oral, espérate! Faltan 15 minutos de rezo. ¿Bueno? ¡Uy, ni tiempo de dónde contestar! Mi farts. Mi farts. Ven, ven. Ven. Farts, tú sabes que tú eres como de la familia. Tú sabes que tú eres como una hermanita para mí y yo te amo. Y si tú vas a comprar las cosas de la lista, entonces yo te voy a dejar que pongas tus flores donde quieras, menos en la sala, en la cocina, en el baño y en el cuarto. Bueno. Eso. Ay, pero la próxima va usted. Sí. Que te den todo fresco, ¿eh? Gracias, farts. Ay, esta necesito un bus. Sal. Medio es el término perfecto, especialmente para ese corte. Y porfa, no abuses con las especies, sobre todo con la pimienta. Ah, y la mermelada de chalot a fuego lento y... y... el sartén muy caliente para saltar los espárragos sin freírlos. ¿Está claro? Clarísimo. Ese bloque es mío. Ay, ¿en serio? Ay, pues felicidades, chef. Está a lo máximo. A trabajar. ¿Qué? Ay, sí. Es mi bloque. Ay, por favor, darme clases, como si yo no supiera. Gonzalo, ¿ya vienes en camino? Te estamos preparando una sorpresa. Vela. No, 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 no adivines. Lo que te quiero decir es que... Oye, está bien, tú ganas. Crema de jitomate. Vela, voy a llegar muy tarde. Estamos en la recta final de la licitación y necesitamos terminar hoy ese proyecto. Baby, pero preparé una cena deli. ¿Qué hago? ¿Me la como toda yo sola? Ya son las ocho, ya ven. Ay, pichita, amorcito, discúlpame, pero perdóname, es que todavía tengo muchas facturas por chica. Ah, ya sé, ¿por qué no guarda la cena en el refrigerador y nos la desayunamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿No vas a cenar? Sí, Vela, pero no contigo, lo siento mucho. Ya pedimos algo para comer aquí en la oficina. De seguro ya tienes otra y seguro está más guapa que yo. Amor, me encantaría seguir hablando contigo, pero si no me apuro, voy a llegar hasta mañana. Luego te llamo, besito. Pues sí, vete con la otra, entonces. Prometo redimirme mañana. Te voy a llevar a cenar a un lugar fantástico. ¿Al puré de courgette? No te voy a decir, no hay pistas. Bueno, pues entonces voy a aprovechar la noche, voy al gym con Tatis. Claro, voy al gym con Tatis, hablamos al ratito. Te amo. ¿Se va a ir al gimnasio con la Tatis? Está bien, para que me la entretenga. ¿Tos qué? ¿Recojo toda la cena? No, déjala, déjala, te la voy a comer toda yo sola. No necesito a nadie, me tengo a mí misma. Sí, tú, con el debido respeto, no debería de estarla empacando así, ¿verdad? Siéntate, tenemos tú y yo. Bueno, pero, pues tampoco no tanto, ¿verdad? Estoy cuidando la línea. La curva, ¿no? Pues ni que fuera usted. Ay, Zenchito, ya no chille. ¿Y no ve que mistreza? Me está quitando el hambre. Me cambió por otra. ¿Otra vez con el mismo cuento? Seguro ya no quiere tragar, ¿verdad? Me va a dejar así como un trasto sucio. Ota, no voy a acabar nunca. Achis, achis, achis. No gaste tanto jabón, reina cuajo, ni que tú lo pagaras. Bueno, ya estuvo, ¿no se ve a gritar? Ya, ya, afloje la marca un poquito, suélteme tantito. Bastante tengo con, con aguantar la bronca esa con, por lo de la Chabela y el, el Israel. Oh, poco hace el que mucho se queja. Bueno, ya, ya, ya estuvo, ya estuvo. Mira, mira, si de veras te preocupa tanto el Israel, pues en vez de celarla, ponte a dieta, mira nomás qué panza, vuélvete un hombre de provecho y no un mísero come cuando hay. No, pues si con razón la Chabela le echó el ojo al Israel, no hombre, mira un lavadero que tiene un canijo. Así como el de Casimiro, ¿no? Más o menos. Usted habla como si de veras el Casimiro fuera, no, un Adonis, ¿no? Como si fuera el, el, el hombre ideal. Ese viejito, es un viejito trampo, mujeriego, doble cara, anda con Pac. Ten. ¿Qué? ¿No pudo estacionarlo o qué cosa? Ay. Se la llevo a la estacionamiento. Muy chistoso, gurrumino. Me vio cara de ballet park y no, qué cosa. Mira, ¿ves todos los rinconcitos que hay por ahí? Sí. Pues esta es para que los barras y así quitas todas las telarañas que encuentres. Ándale, gurrumino, órale. Y si me sale alguien de su familia preguntando por eso. Mira, mejor ponte a pintar la puerta, esa que dejaste a la mitad, ¿eh? Y me aflojas todos los focos porque mira, el medidor corre, que te corre, que te corre, que te corre. Coyito, ¿eres tú? Dios me libre de ser ese perdedor. ¿Qué pasó, mamá? No pude arreglarlo de la tumba de tu padre. Pues vente y lo platicamos. Preparé una cena exquisita. Cena exquisita. Estoy muy cansada. ¡Chi! Ay, creo que me resfríe. Mejor ven tú. Ok, voy para allá, pero no te voy a ir a quedar dormida, ¿eh? Ahorita te veo. Oiga, señorito, ¿no se va a tomar su vino? No. Ahí levantas todo, ¿ok? Ay. Esta ya me está dejando sola como perro. ¿Qué? ¿Se le olvidó a la bruta de la pared? ¿Se le olvidó a la patrona? ¡Van! ¿Qué pasó? Si usted tiene llaves. Buenas noches, padrecito. Buenas noches, Fátima. ¿Está mi hermana? La ceñito no está. Fue a ver a la bruja de su madre. Ay, Fátima. ¿Pero estoy yo? ¿Está usted? ¿O está la mesa llena de velitas? No sé, piénselo. Ok, acepto. ¿Acepta? No. Paraenos. No. No.